Capricornio, llegamos contigo. Tu personalidad, Capricornio, es fuerte, muy decidida, tu signo habla de eso, pero no debes sobrelimitar estas situaciones, ni mucho menos exagerar. A veces estás así como muy excesivo de trabajo, entonces acaparas toda esa presión, te la llevas a la casa y esa tensión también se la llevas a tus hijos. Yo sé que eres el protagonista de tu propia vida, pero también debes asegurar las cosas, no estés enfadado, no ofendas a nadie, mira procura de salir adelante en todos los momentos tan importantes con la fe, eres fuerte. Entonces vas a conseguir ahorita nuevos propósitos de vida, tu nivel laboral se estabiliza, tienes muchas ideas, va a prevalecer esto en la cima de lo que tú quieres, tus compañeros de trabajo, tu carisma, tu fuerza, tu convicción. Ahora sí es lo más importante, se realizan los sueños de tu vida y mira, y empezaste con buen pie en enero, ¿no? Comenzaste ahí a hacerle la seguidilla, de verdad que tú eres un signo bien caprichoso, Capricornio. Y bueno, mira, buenas noticias, parece que las cuestiones laborales van a ser de lo mejor para ti y es cuestión de tiempo, es cuestión de irse adaptando también a todos los cambios que a lo mejor van a ser muy oportunos. Todas las bendiciones del mundo para los capricornianos en el día de hoy. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.